Estoy un poco cauto, la verdad, porque, a ver, pueden ocurrir varias cosas. Que la gente se crea el cuento de Feijóo, del voto útil, irresponsable, centro, centrado, y crean que el PP va a cambiar algo, y Feijóo arrase, literalmente. Puede pasar que la gente responda frente a todo lo que plantea Feijóo, digamos que rechazando ese posicionamiento, al ser un posicionamiento que se acerca más al PSOE que a Vox, y no es un posicionamiento de derecha, por así decirlo, y que Vox salga beneficiado, o la verdad puede pasar que nos sorprende al PSOE también. Entonces, no me mojo, tío, la verdad, no lo tengo muy claro. No sabría decirte, no tengo como una visión clara. Al igual que a lo mejor en otras elecciones te puede decir, pues me parece esto, esto, lo veo todo muy difuso en estas elecciones, tío. O sea, todo indica que probablemente a Sánchez le vayan a dar un golpe electoral fuerte, porque en las municipales vimos que el PP salió muy reforzado, pero Vox también salió reforzado. Habrá que ver en las generales si ocurre lo mismo. Si todo apunta a que va a ser como en las municipales, debería haber un crecimiento tanto de Vox como del PP. Si todo apunta. Ahora bien, puede ocurrir que la gente aglutine más el voto en el PP. Esto es algo que nunca entenderé, tío. O sea, el que todavía haya gente que cree que el PP vaya a cambiar algo, tío. O sea, yo esto, no me atrevo a decirlo. Y no porque tenga aquí algún tipo de afiliación con Vox, en absoluto. O sea, a mí Vox me gustan muchas cosas, pero no es un partido perfecto, para nada. O sea, no para nada perfecto. Pero, no sé, pienso en que hay gente que cree que el PP va a cambiar algo. Que el PP va a cambiar. O sea, ¿cómo puedes creer que el PP va a cambiar algo? ¿Qué va a cambiar el PP? Dime qué va a cambiar. Es que son lo mismo, tío. O sea, y además, en este caso no es que te estén mintiendo. Es que Feijó lo está diciendo. Feijó es un socialdemócrata más. O sea, Feijó podría ser del PSOE. Perfectamente. Perfectamente. No sé, o sea, hay gente que cree que porque venga aquí Feijó y baje, como está diciendo aquí en el chat, medio punto del IRPF, oh Dios mío, una revolución para España. No, o sea, no van a cambiar en absoluto nada. Y hay gente que se come ese cuento de es que el sanchismo, no sé qué. O sea, de poco vale creerte ese cuento del sanchismo si tu alternativa luego es un PP que no va a hacer nada, ¿sabes? No sé. Y no por nada, ¿eh? En serio, o sea, yo no tengo aquí ningún interés en que ningún partido esté en el gobierno, pero al menos soy coherente, ¿sabes? Y sé que el PP no va a hacer nada. Eso es lo que tengo claro. Tengo muy claro que el PP no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya lo he visto antes esto. Y lo he visto con Rajoy. Y he visto lo que es que te llegue Rajoy diciendo, no, 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 nosotros no vamos a subir los impuestos y que Rajoy se convierta en el presidente de toda la historia de España que más ha subido los impuestos. También os digo una cosa. Pero el planteamiento que también tiene Vox a nivel económico yo tampoco lo veo aplicable. Es un poco utópico, ¿sabes? O sea, es aplicable a lo mejor en un largo plazo con una serie de ajustes. Ajustes muy dolorosos, por así decirlo. Pero bajo la coyuntura actual y dependiendo de que tienes que gobernar con el PP, ni de coña lo veo viable. Pero porque todo parte de que tienes que ir de la mano del PP, ¿sabes? La única posibilidad de que Vox estuviera en el gobierno es que fuera con el PP. Incluso Feijóo está dejando ya entrever que no lo quiere, ni de coña. Entonces, tenemos dos posiciones. La posición de que te viene el PP y te quita cuatro cosas de mierda, ¿sabes? Y no hace nada en la práctica. Y la posición de Vox que no se va a cumplir. Entonces, todavía hay gente que cree que va a haber un cambio en España. O sea, España está muy perdida, tío. O sea, que yo sé que hay gente que probablemente el domingo, si sale Sánchez, se va a creer que algo va a cambiar. Mira, os voy a decir lo único que va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que si Feijóo llega al gobierno, de repente va a haber manifestaciones en las calles. Y de repente va a volver la alarma social. De repente volverán a haber manifestaciones, movilizaciones de los sindicatos. Hablarán de precariedad. Te sacarán las colas del hambre. Te sacarán a los sanitarios sin medios. O sea, volverá toda la propaganda que hubo durante la época de Rajoy. Volverá. Y están deseando que ocurra. Porque de cara a la izquierda ahora mismo están deseando estar en la oposición. Es súper cómodo estar en la oposición. También os digo, en cierto modo incluso a lo mejor a Vox le beneficia el no entrar en ese gobierno, ¿sabes? ¿Por qué? Porque va a ser un gobierno que no va a hacer nada. Entonces, yo creo que incluso les conviene el estar en la oposición, ¿sabes? Porque al final lo que le va a ocurrir al PP, la realidad que le va a ocurrir al PP es que le van a meter una cantidad de propaganda contra ellos. Que os aseguro que en cuestión de un año y medio, Feijóo es el diablo. Absolutamente el diablo. ¿Qué puede demostrar esto? Por una parte que el PP no es ni derecha ni es nada, y por otra parte que no son una alternativa. Entonces, igual no es una mala noticia que eso ocurra. Pero claro, volvemos a lo mismo, que todavía hay gente, gente que se llama de derechas, que cree que el PP es de derechas. Mira, puedo llegar a entender a lo mejor que haya gente que diga, pues yo le doy mucho valor a la parte liberal en lo social y por eso no me gusta Vox y tiendo más al PP, por así decirlo. Pero es que, no sé, si al menos luego dijeras, es que en lo económico son liberales, que no son liberales ni nada más son liberales. Desde mi perspectiva creo que puede ocurrir dos cosas. Una, que Feijóo acabe gobernando con el PNV a cambio de chantajes o que se repitan las elecciones. Es muy probable. Porque yo no contemplo el que Feijóo quiera gobernar con Vox. O sea, pensad en las anteriores elecciones generales. Hubo mucha dificultad de hacer gobierno. Y partiendo de que, en teoría, Feijóo no quiere gobernar con Vox, la única forma que tiene de gobernar es pactar con el PNV o una abstención del PSOE. Y Sánchez ya le hemos visto varias veces boicotear un gobierno en este sentido. No se van a abstener. Entonces yo veo bastante probable que pueda haber una repetición de elecciones. Es que, a ver, yo veo que Feijóo, la estrategia que está llevando, es intentar pillar voto de la izquierda. Cien por cien. Pero también le puede salir mal esto. Porque puede que haya muchos votantes de derecha que diga, por aquí no paso, ¿sabes? Porque ahora mismo, ¿qué tiene de derechas Feijóoo ahora mismo? ¿Qué tiene de derechas? ¿Qué tiene? Socialmente, nada. En términos sociales. En términos económicos, bueno, algún que otro destello, a lo mejor. Pero, no sé, o sea, yo me pongo en la mente de un votante conservador y no lo entiendo, no lo entiendo.